No hay respiro, días tiesos como hielos montones, fríos despertares alcanzados del dolor anterior. No hay respiro, días tiesos como hielos montones, fríos despertares alcanzados del dolor. Tanza en el flujo de su instinto, llevando en sus cajas sus luces apagadas, trabajan azotando y agitando las cabezas que jamás se han detenido de meditar. Animales perceptivos de los cambios, obedecen el mandato visceral, seguir y seguir el camino y no la huella que el más valiente se animó a transitar. En mi corazón contento ya no cabe aburrimiento de pensar que en los cementos se halla el hombro puro cuento. El hábito en la pupila del que canta sus recuerdos, la memoria sí que es vida, olvidar nunca es salida. Ya me largo a los caminos, ya me largo a los caminos, pa' volver como me he ido, sabiendo nada es lo mismo. Desde que no estás conmigo, desde que no estás conmigo, desde que no estás conmigo. Ya no hay más que caminos, ya no hay más que caminos. Si pasión, sin amor, hay ausencia y dolor. Es la dieta de las crías que promete destrucción. Träsident, transitando, discardando, corriendo y almacenando. y te cruces en la marcha y en el propio rato y 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